La información recopilada para este programa puede no ser totalmente verídica, ya que la única finalidad de este contenido es desinformar y entretener. Si usted tiene información verídica, a favor de reportarla a la CIA. Baja el mouse, ¿sabes? Ay, güey, un... ¿Y eso no? ¿Un dragoncito? Me maman los dragoncitos. Me maman a tragar papel. Mira, sí he tragado otras cosas. ¿Cuándo vamos a empezar, eh? ¿Cuándo vamos a iniciar este podcast? Oye, Liz. ¿Qué pedo? Estoy bien contento. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué creo yo? Este es el primer episodio. ¡Con público! Ya, ya, me dio ansiedad, ahora. ¡Basta! Ya, güey, ya me dio ansiedad, güey, ya lo quiero. Bienvenido. Este es el último programa. ¡Con público! ¡Basta! ¿Cómo detienes un aplauso, güey? ¿Cómo lo detienes? Pues solo ya dices como gracias. Ah, ya gracias. Ya, ya gracias. Ya, ya. Es que luego también te esperas como en las mañanitas, ¿no? Ya nada más estás como... Sí, sí vuelve, ¿no? A ver si vuelve. A mí me caga la segunda parte de las mañanitas. Yo no me la sé, güey. Es muy olvidable. Me caga. O sea, prefiero el juramento a la bandera. Bandera de México. Le gana a nuestros héroes. Los individuos contra las naciones. Irritiembre su centro de la tierra. Muy bien. Oigan. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Liz? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? ¿De Irlanda Barra? Bien, Liz. ¿Cómo te pillas? ¿Cero, no? Liz. Te iba a decir algo horrible. No saben qué le iba a decir. Ya basta. Ya esos días los dejé en el pasado. ¿Por qué? Porque estamos yendo al gym juntos. Somos gym bros. ¿No? Somos gym bros. Somos gym bros. Yo hago pesas y Liz perrea, güey. La verdad es que se pasa de verga, güey. Solo me está haciendo reír, güey. No, no, no. Es la peor, güey. No puedo. No puedo con ella, de verdad. No es cierto, güey. Dice, Lando. No estoy haciendo pesas. No es cierto. Estoy comiendo ahí. En secreto, Danoninos. Claro que no. Solo me fui ocho veces a la cafetería a ver otra cosa y ya por eso. No, creo que no. Estoy yo acá con mis pesas. Y Liz está con dos peluches. Ay, como esponja, como esponja. Oye, Liz. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué estamos hoy aquí? Pues primero hay que saludar a esta bonita audiencia. Ya usted, señora. Que hoy sí tenemos bonita audiencia. Eh, ya, ya estuvo. Ya, ya. Hola. Hola. Ya, ya estuvo. ¿Cómo están? Ya, güey. Es que no paran. No, no. Es que lo hacen bien a propósito. Lo hacen bien a propósito. Es que ya me gustó. ¿Qué te puedo decir? ¿Era sí ya que me gustó? Ya. Mi mejor show. Hasta ahora mi mejor show. La rompí. La rompí. Me fue como en el boom, eh. Me fue verga. Me fue verga. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Persona que usted está viendo esto, señora terraplanista, señor conspiranoico, sea bienvenido a el podcast donde la gente no se cambia de ropa y solo la repite cada episodio. Claro que sí. Yo soy Lizerón y estoy aquí con mi muy, mi siempre amix, Lando Ibarra. ¿Cómo estás? Bien, aquí siendo yo, Lando, tu siempre amix, Lando Ibarra. ¿Cómo estás tú, siempre amix, Liz? Qué chido, ya. Escuchado, como quieras decirlo. Ya no te voy a arreglar. Yo creo que tú vas a hacer clips porque... Ay, ya me gusta Lando. No manches, sí. Oye, me pones en los clips como si pareciera un retrasado. Pare... amigo. No chingues, ¿qué te pasa? Tenemos que hablar. Pero no, no te voy a reclamar nada hoy. Hoy, puro amor y paz. Hoy yo no... Hoy me voy a portar bien. Es más, hoy, hasta le voy a decir al Joaquín, gracias, Joaquín. Gracias, güey. Gracias por ayudarnos. Es que Lando se echó un porro antes de grabar, güey. Gracias por apoyarnos, güey. Gracias por perder ese audio. Porque gracias a que perdiste ese audio, yo le echo más ganas. Yo también. Sí, al proyecto, ¿no? Gracias por rezongarnos siempre. Gracias por rezongarnos siempre. Por hacer toda la mera obra, Joaquín. Sí, gracias por ser bien puto contestón. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Puto, Joaquín. Les dice aplauden, aplauden, aplauden. Con su cartelito. ¡Aplausos! Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín, por echarle ganas a la vida y a dar un extra moviendo tu sillita así de... Cuando Joaquín está bien feliz, da vueltas en su vida. ¿Qué es eso? Así nomás. Para quien no sepa, está también aquí Alan. Alan, el terraplanista. Ya, eso ya lo... ¿Venimos del futuro? Ya, ya. Ya, ya, ya estuvo. Está prohibido aplaudir desde este momento. ¿Va? No, mamen, no. Se les da una libertad. Ahora entiendo muchas cosas de Alemania. Ay, no. Oigan, bueno, eh... Venimos del futuro. Este es el episodio número tres. El cuatro estará en el canal de Lando Ibarra. Liz me pidió este episodio porque le mamó. No sé ni de qué se va a tratar. No tengo idea de qué se trate. Seguramente, si le gustó, se trata de morenos feos o algo así. Que la veré. Como su novio. Me gusta rehabilitarlos. O sea, ¿cuál es tu problema con esto? Es que tú nunca has sido del anexo de aquí. Están bien guapos. Están bien guapos. Están bien comprensivos. Ya esos llevan a terapia. A mí me gusta un hombre que le quede la gorra. Qué mamada. ¿De qué me vas a hablar hoy, querida amix... ¿Cómo te llamas? Liz Herón. Puta. Tú, puta. Te puedo seguir diciendo, Liz. Te puedo seguir diciendo, Liz. Sí pareció corrección. Así de... Puta. Tú hablando. Oye, respétame, papi. Te estoy diciendo, ¿no? Ya, a ver. Estoy listo, listo. Es más, voy a cerrar los ojos así como... Y va a salir el valor del misterio. ¿Con qué rola? Va a ser hoy. Tu, 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 tu o densa o bien densa yo sucede que Fanny lo hacía comerciales como de suco, tango o algo así quiero que tú sepas que yo quiero más el agua de así quiero que tú sepas que el suco es para ti y el tango no es para ti el ching es su madre el culé el culé en todas las distintas ¿cómo se llaman? ¿fruta en polvo? fruta en polvo me mama la fruta en polvo no, a mi me mama la uva pero polvo, así normal ¿qué perro asco? ¿has probado así sin agua? algunos ¿qué asco a la verga? están culeros pero no puedes parar bueno, con cualquier polvo no manches, muy buena barras drogadictas muy bien el día de hoy ¿dónde barra? ¿tú hablás? ¡ay! es el mismo folder de siempre ojalá alguien del público estuviera aquí que pudiera hacer uno nuevo ¿no? sí, uno que alguien del público que está presente que odia este folder y prometió hacer uno y ya salió en todos los putos episodios no, se lo uniste ya no lo gusta ya hago otro se lo uniste ahorita hago otro pero una vez más aquí está gracias muy bien muy bien a ti ya Dios pasa una regla ¡hey! pasa ¿vi? el Joaquín está haciéndole así como para que la plaza suena más como a niño africano ¿quién sabe cómo lo está haciendo, güey? güey, piénsalo piénsalo muy bien no se pase el lance ¡Joaquín! ¡cálmate! como un renador de perros ahí Joaquín, por Dios no, le hice como africano al chiste ay no ¿no entiendes? ya, es que yo es que yo no soy racista y racista como otros no, no, ese es racista a ver cálmate Lando cálmate Lando, re homofóbico y racista no, no, no o sea, si eres un bebé negro oye, ya la gente ya me está queriendo no digas mamadas si eres un bebé gay y negro probablemente Lando te escupa no, no, no no necesitas ser gay o sea y un bebé le escupó como suco y le escupó el lejo azul aquí en la frente que terrible, güey pinches bebés no es cierto no entienden no entienden no entienden no entienden o sea, para ellos esto es como a la verga ¿qué es esto? o sea, vean saben qué pedo, güey los bebés parecen como que tienen crack, ¿no? como que adictos de crack ¿no? ¿ves cómo se paran? si te quedan viendo bien vergueros así en la iglesia así así como pinches adictos, ¿no? y siempre quieren más siempre baguen una galleta arman y desarman una galleta maría muchos locos de mierda, ¿no? sí, güey ah, fuck you, bebés no sé qué no sé qué no sé qué no fuck you favoritos yo he visto yo he visto todas sus series a ver ¿cuál es como tu favorita? pues la de el cojo feliz ¿o quién era? pur de patos muy buena de María Félix pur de patos Laura Félix me gusta mucho porque la canción no tan buena es tía del cojo Félix ¿no? para Félix sí, sí, ¿quién es? le llaman tiene un nombre, ¿no? la tenía varios apodos la leona dormida algo así, ¿no? ¿cómo? no ¿no es esa? la doña María Bonita la doña la doña, claro o María Bonita ay, tizoc no sé qué algo así, ¿no? que caña ¿qué? ese es don de balón de Disney el que caña observa no, es como el que caña observa algo así, ¿no? como etna moda como etna moda sí justo yo creo que la voz de etna moda es como de sí, de ahí, ¿no? sí, inspiración totalmente de María Félix eso parece gru yo soy María que no nos dimos cuenta que en todas las entrevistas nomás dice eso, ¿no? yo soy María yo soy María yo soy María María, María entonces no mames qué artística es arte es arte con razón Tizoc la quiere tanto eso sí ubico ¿tú ubicas esa peli? para Pitos para esta investigación la tengo así mencionada es una persona muy pequeña es que sí te falta a ver, ¿ubicas quién es Cantinflas? este pues así el del bigote, ¿no? exacto, muy bien ¿ubicas quién es Emiliano Zapata? el que ¿y Capulina? ¿quién es? la del bigote, ¿no? ay, sí sabe no, perdón perdón, puse mal oigan, pero ustedes sí saben quién es, ¿no? Tizoc usted es público ¿la película? ¿no? ¿ninguno? ¿el de 14 sabe? tú sí sabes, ¿ya? sí, claro es una película donde María Félix sale y sale quién ¿quién es el otro actor? Pedro Infante, creo pues a la verga ay, Tizoc no sé nada más es como tan sexual no es tan sexual, ¿eh? no es tan sexual pero sí es algo como ok a la verga María Félix María Félix señoras y señores María Félix pinche señora no, no ya ya va ya va María de Los Ángeles Félix Guerreña mejor conocida como la doña María Bonita nace un 18 de abril de 1914 en Alamos, Sonora hija del militar y político Bernardo Félix Flores y Josefina Guerreña Rosas la doña esta morra pues fue nace con 11 hermanos son 11 pelados ella es una de los 11 ahí nació no mames oye, ¿cómo tenían hijos antes? no, pues valiéndoles ver o sea y no, se quejan de que existió otro rollo tan siquiera no había tanto niño, ¿no? o sea, neta la tele desde que llegó aunque a pendeja pues a veces dices ay, en lugar de coger voy a ver aquí voy a ver fines y fes ¿no? un ratito sí, voy a ver voy a ver la resular ardillas por doquier no, ahorita no quiero coger ahorita quiero ver cómo se resuelve voy a ver cosas buenas cosas de calidad cosas de entretenimiento el gordo y la flaca así en jacuzzi con Paquita la del barrio así suena como un chiste pendejo que acabo de hacer pero es una imagen real Joaquín ponla por favor te lo ruego ya no te lo estoy ya vengo en paz, güey por favor, güey, Joaquín pon la imagen, güey la gente te dice pendejo en los comentarios ¿vas a dejar eso? sí Alan dice que sí, güey güey ya, ya está aprendiendo ¿cuál imagen? ¿la imagen? ¿cuál imagen? gordo y la flaca con Paquita la del barrio en un jacuzzi no, es que también te mamas tú ¿qué chiste? nomás le pagas con un sándwich mordido también, güey Paquita la del barrio yacuzzi va a aparecer, ¿vale? así nomás te lo digo venga la infancia de María pues fue ahí en Sonora y pues estuvo bien raro, güey porque esta morra pues vivía con uno de sus hermanos que era Pablo y su mamá decidió separarlos porque estos chavos ya estaban teniendo una relación ahí como medio incestuosa entonces los separaron, güey los separaron y dicen como o sea, te estoy diciendo que entonces esta chava traía cosas pues curiosas ¿no? entonces se separan y pues bueno total que María crece y a los 17 años se casa en 1931 con un señor que se llama Enrique Álvarez Torres y con él tuvo que era su otro hermano que era su primo para que no fuera tan sonora me dices ¿verdad? oye, sí, eh Sonora sí pasa mucho eso mucho González González mucho González González mucho López López sí ya, ya, ya fíjate sí no ha cambiado es que también por eso la verdad la gente de allá como lo que no conjuga bien los verbos es que hace mucho calor y como que no quiere salir así está el mini split a tu prima dices ay, pues aquí ¿no es? o sea como hace tanto calor como que ah, no Tinder salir a ver al parque a ver no, no ya puedo hacer un huevo en un carro así no quiero salir no quiero salir eso pasa es el calor eso sucede entonces Enrique Álvarez tiene un hijo ahí con María que es el único hijo que tiene esta morra entonces total que estuvieron ahí pero pues no les duró mucho o sea estuvieron 7 años casados pues duró ahí siete años después se separan María se va a la Ciudad de México Enrique va a visitarla a la Ciudad de México y como que bien ver el señor llega y le dice ¿sabes qué güey? padrísimo este hijo es mío me lo voy a llevar se lo lleva a la Ciudad de Guadalajara y entonces la María se queda con el corazón roto y así le dijo ¿sabes qué? hijo de tu puta madre planearás este día un día voy a ser más influyente y voy a recuperar a mi hijo o al menos la mitad de este aunque sea aunque sea los pies aunque sea no vas a ver jugar fucho a tu hijo nunca te lo juro los pies acá están jugando en mi patio nunca vas a poder jugar zapatito blanco con tu hijo jamás 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 no se divorcien a menos que se odien demasiado que terrible sí pero no mames o sea que divorciense ya que los hijos sean grandes ¿no? sí es que también o sea luego hay señoras que se super así que dicen ¿cómo me voy a separar por la familia? y cortear la familia es horrible todos se odian todos son horribles sí solo se aguantan sí no manches qué culero estar en un ambiente así sí verdad no mames donde tengas que estar con una persona que te caga pero pues tengas que estar porque pues tienes que estar eso explica mucho sí verdad sí que no te abracen que así se así es como uno le gusta sabes que le gusta el pan duro ¿no? o sea sí verdad sí pasa a mí me gusta el boing no me gusta el pan duro el toing a mí lo único duro que me gusta son las frituras son las frituras estas de duro o sea están muy buenas bueno ¿y qué hizo esta señora? o sea para mí ahorita no ha hecho nada que no haya hecho una persona que vive en una casa de infonavite o sea la verdad hay algo extraordinario a María Félix en este momento pues total que a partir de dicha afirmación la María Félix empieza a pegar que en todo lado que la señora era secretaria de un cirujano y entonces llega un señor que se llama Fernando Palacios que era un director cineasta y la vio así a través de una vitrina siendo secretaria del cirujano y le dijo ¿sabes qué? eres muy bonita mira que talentosa que eres por favor haz una película conmigo o sea de las que sí sale no mames y un chingo de pendejos así en lo casting lo único que tenían que hacer es ser bonitas ser secretarias bonitas ser bonitas ser una chica linda mira sacas copias perfectas quiero que estés en mi nueva película no mames qué mamada pues no sé antes así hay muchas historias de artistas en aquellos años que así eran como muy en común de que a Justin Bieber ¿sabes que lo encontraron en un chukichis? ¿en serio? ¿lo descubrieron ahí? nada ¿sí? ¿y qué haciendo qué o qué? era un ratón de esos detesto un buen creerte detesto un chorro creerte güey solo porque sigo cayendo detesto un chorro creerte es como una rola de Ginny Rivera ahí estás entonces que la María le dice al Fernando que así sale una frase célebre que dice que ella no creía en el cine y mucho menos sabía hacerlo pero pues que hace este pedo se lanza hace su primer película que es el peñón de las ánimas junto a Jorge Negrete a la verga o sea empezó con Jorge Negrete empezó con Jorge Negrete no yo no sé así voy a ciegas así Jorge Negrete confía en mí es un cabrón es un cabrón tiene bigote ah no eso es respetable o sea un hombre soy sí entonces Jorge pues ya empieza hace su primer película con María y después de unos años se vuelven esposos no les duró mucho ese asunto tampoco como que ya llega un punto en el que como que alguien tiene un problema alguien tiene un problema alguien tiene un patrón no todos son buenos pendejos no todos los chistes que digo son buenos a ver a ver no todos son buenos ¿eh? ah ¿dónde están mis borregos? me van a detener público lo odiabas hace dos minutos no lo odio lo odio de nuevo entonces la morra empieza así en un mismo año empieza a hacer pelis así Mario Eugenia Rachina Poblana así un chorre de películas y en un año se vuelve una de las actrices más top así las más cotizadas de o sea imagínate en un año güey ¿cuánto tiempo llevas haciendo comedia? ¿yo? no más que María Félix la verdad al parecer soy la peor María Félix que conoces ay que mal no soy puta madre si se le salía la unión que era María Félix ¿no? María Félix ¿quién sería ahorita? o sea ¿Dualipa? no ¿sí? nah María Félix no no después me agarró la de ella María Félix me odias ¿verdad? no me detestas no te odio no tanto como la gente que dice que rompo el hilo de la historia sí siempre se está en un verbo así de pínchala mi barra ¿qué sigue? ¿qué sigue? tienes que comer todas mis mierdas para saber ¿qué sigue? a ver a continuación ¿qué sigue? pues total que la María se empieza a hacer de la forma bien perra y empieza a sonar en el extranjero o sea de que ya estaba ahí como que todos diciendo María Félix afuera será una mexicana muy bonita y no sé qué la verdad o sea como que todos decían solo eso como nadie dijo como oye que buena que te vi es muy bonita y nadie dijo me cagas es eso es el problema ¿no? sí yo creo que sí o sea ¿quién sabe? o sea como que todos siempre todos los hombres siempre verán como ah María la bonita ya sabes que te apoden la bonita esta cabrón y que nadie refute y que nadie no pues sí sí es la bonita sí es la bonita porque mi tía Jessica la culera la neta la neta la neta la pasa re mal la pasa re mal mi prima Sandra la pendeja ok María Bonita es la verga México en todos lados Estados Unidos llega ¿qué pasa? ¿películas en Estados Unidos? le ofrecen hacer una película llamada Duel in the Sun y la morra aplicó un Marta y Gareda que fue no puedo porque estoy grabando no manches Frida no mames sí güey que estaba grabando enamorada y que ya lo tenía en puerta ¿enamorándonos? tenemos una cita sí 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 no salgas con él no salgas con él esa Sandra es una pendeja qué bien entonces total que la morra así como que de alguna u otra forma sí rechaza todo este rollo y de alguna u otra forma se cierra las puertas en Hollywood como que esa era la película que le iba a catapultar como en Hollywood pero pues no se arma dijo que no dijo que no a la verga porque ¿por qué? porque dijo que tenía en la puerta la grabación de enamorada no mames que es una mamada ¿y cómo le fue a esa peli? ¿sabes? no tengo la menor idea pero resulta que pero si no sabemos de ella o sea es por algo también también pero pues ella saca como una de las palabras que también dicen no me arrepiento de haberle dicho que no a Hollywood porque después de eso gracias a que le dijo que no a Hollywood la morra empieza a sonar en Europa y en Europa empieza a entrar a cine de arte vergas o sea bien hecho pues entonces ¿por qué cine de arte vergas? así el bien hecho el bonito el que no es Cindy la Regia ese ¿cindy la Regia es cine de arte? con un buen queso y un buen vino con un queso amarillo y un jugo de huele humex no mames le diría arte no mames pero qué locura y entonces gracias a eso o sea le empiezan a mandar a Europa empieza a salir en cine de arte y entonces sale una de las frases más icónicas que dice los papeles de India los hago en mi país y los de Reina en el extranjero entonces pues mira puedes decirlo con voz de María solo di como los de extranjeros los papeles de India los hago total que entonces la carrera de esta morra empezó como a ir para arriba y empezó en el extranjero duró hasta el año 1955 y saliendo en películas españolas francesas y argentinas o sea le fue bien y ya entonces pues sale ahí más películas tizoc miércoles de ceniza tizoc eso es lo que yo decía sí 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 pinches ignorantes todo el público lleno de ignorantes tizoc total ¿por qué vinimos al acuario? con las putas bocas qué bueno que es el acuario en otro lugar que se escuchen aplausos ¿por qué vinimos al cuarto de mis papás qué bueno que tus papás todavía? sería muy raro los tuyos por mi hija adiós adiós espero que tu mamá nunca me conozca me va a odiar sí seguro ya te odié perdón señora no es cierto mi mamá no ve este podcast porque está bloqueada de mi facebook hola mamá pero me va a llegar el clip si se hace famoso esta mierda señora ya no mames señora le vamos a comprar un jeep claro porque eso es lo que mi papá no te puede ah no no el jeep lo quiere perdón ok perdón disculpame no este te llevo un día a office y put mamá y agarra lo que quieras yo te picho oye Joaquín atractivo para las señoras oye si si vi que lo estaban acosando señoras todas las señoras lo quieren es que esa es la maldición de los 17 la neta o sea yo cuando tenía 17 también o sea las señoras me querían eso se eso se bastante oye que está mal está mal o sea señoras si bien un joven de 17 fornido con un cuerpo nuevecito de agencia eh no se lo quieran echar no manches señora si no o sea yo entiendo que en su época las robaban a esa edad pero ustedes no pueden hacer es ya no hay que repetir ratones no hay que repetir patrones no hay que repetirlos si no no se roben niños de 17 sobre todo si no tienen caballo eso está súper no caballero sobre todo si no lo cambia por tres chivas si no llevan una 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 cabra usted no acepte usted no acepte no 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 las cosas tienen que hacer y si se hacen se hacen bien señora por dios joaquín tú te ibas es que es el problema con cuántas vacas tú crees que te pueden comprar con cuántas vacas te vas con la señora que te acosó en el video cuántas vacas cuántas cabras y cuántas gallinas no solo dale uno porque está medio pendejo sí está lento cuántas cabras güey sí le puse mucha fe cuántas cabras es que de cabras no traía el cálculo es que yo me manejo con vacas cuántas vacas es que cabras no te manejo ¿cuántas? no no mames o sea te hablas como si de verdad tu virginidad tuviera valor ¿36 vacas? no Joaquín no Joaquín eso es mucha autoestima Joaquín yo daba dos me estoy arriesgando así yo he visto tu cadera estás bien tieso güey no no estaría muy buena sí no no la señora tú crees la señora yo creo que tiene medio kilo de muslo de vaca completa una puta perzuña no tiene un pedazo de rachera ahí en su refri la señora era torera tiene la oreja a que chiquen a su madre los toreros quiero dar ese mensaje ¿tú lo quieres? ah sí chiquen a su madre los toreros si usted es torero si usted es viviendo este video y se estaba cagando de risa hasta aquí pendejo o sea chiquen a su madre señor que anda matando pa que güey ¿por qué matas al toro así güey? o sea deja tú mira o sea mata a quien quieras o sea me da igual si a la sedena ¿por qué? ya vende pistolas bien veras o sea que puedes ir y desde lejos güey pa que te arriesgas ¿no? sí a mí me enzorra la neta me enzorra que le hayan robado el outfit a los mariachis o sea solo puede haber alguien con sí sí güey bien copiones bien copiones güey fue como y ustedes que uniforme y nada más fue como ah con que estos mexicanos están poniendo los huevos apretados o sea también si sale no con los huevos bien apretados ay no 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 nada el traje del torero está bien culero y bueno algunos están chidos pero la verdad todo lo que hacen está de la verga se ve culero se ve chafa parece que son diez enanitos siguiendo con un perro güey ¿sabes? o sea la neta no está chido y la gente que va a las corridas de toro mejor vayan a las corridas de ah todo bien no no me gusta a mí no hay que ser hay que ser torero poner el alto en el vuelo ya jamás voy a decir nada ya esta producción nos regañó ay y hagan lo que quieran maten toros ya no sabemos que Joaquín era pro torero güey discúlpame la señora qué la señora bonita no 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 María Félix estaba triunfando en el cine y en ese momento tuvo como una relación de pareja con el cantautor Agustín Lara fueron pareja un ratote y este chavo le compuso canciones como humo en los ojos cuando vuelvas y dos puñales pero sí pero la canción que se hicieron esa no era de Juan Gabriel esa no era de Ricky Martin es un cover es un cover que chido güey o sea Agustín Lara le compuso canciones y entonces María Bonita era el himno de María Félix o sea todos sabían y decían que le describía y que siempre se la ponían a donde que iba así ponían María Bonita no manches el güey amaba a María o sea estaba obsesionado tanto que se enfermó de celos y en una de esas casi la mata entonces ella decide como también separarse no me quieras tanto crack sí oye bro wow 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 chido güey gracias por quererme tanto güey sí qué puto miedo eh está bien psycho ese rollo güey pero quién Agustín Lara Agustín Lara güey a chingada o sea a veces los que los que te hacen poemitas así o sea posibles ahí como como el caníbal de la guerrero hay que hablar un día de ese pendejo el caníbal de la guerrero hacia poemas pues total igual si te escriben un poema aguas con ese puto loco de mierda eh no manches 2023 poemas sí llevamos dos meses de novios te traje una cartita ah ah eh aguas aguas oye y unos güeyes con una intención muy linda los dos malvalidades por fin le voy a decir lo que pienso quítate la verga pinche loco si no me hace mi papá papá este pinche loco me quiere asesinar ya le voy a decir llorando en fantasía es Miguel con su carta no debí ponerla voy a matar a besos mata las colunas no verdad total que al final la señora encontró a alguien con quien enamorarse que fue un pintor ruso francés que se llamó Antoine y nada más dijo y así no sé si el hombre no sé si es el hombre que más he querido pero es el que me ha querido mejor y todos no o sea es que la señora tenía así como galleta de la suerte sacando o sea chinga tu madre Mariano Osorio María Félix sacaba buena buena oye pero no o sea las frases como que las dicen como si fueran frases épicas y no las siento tan épicas es como no pues si las tortillas son blancas y como andas María Félix te pasaste de verde la llanta rueda es el último lo prometo el agua moja ya Agustín Lara ya no te voy a desbloquear de mi Facebook ¿qué? ¿qué? no estamos aplaudiendo el primero el primero ¿verdad? ok creí que estábamos diciendo vida de eso amigo lo siento ok total que pasa esta es su vida esta fue como su cosa amorosa y bla 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 y pues de la nada un 8 de abril del 2002 fallece a la edad de 88 años ¿ya se acabó esta mierda? ¡ay voy! ¡no! ¡qué putada! por las que te detesto wey te detesto que ay que corto episodio muy chido wey que chido quiero ver los aliens ¿dónde están los ovnis? wey hijo de la verga wey hijo de la verga estoy te puse un contexto porque entonces entran las teorías de conspiración pero nada más estás ahí ¡ah mamá! ¡ah mamá! ¡ah mamá! ¡amigo! ¡todos están las conspiraciones amiguel! oye yo también te puedo imitar ya te dije imítame imítame hola amigo amigo vamos amigo ¿qué? ¿qué? a la verga a la verga a la verga bueno touché touché está bien está bien fuck you wey entonces se muere el 8 de octubre que eso estuvo raro porque ella nace el 8 de octubre o sea el día que nace o sea el día de su cumpleaños o sea el día de su cumpleaños ahora está raro porque notifican notifican que o sea cuando ven el cuerpo dicen que muere a la 1 de la madrugada pero la hermana o sea no lo ve hasta la mañana siguiente y entonces dicen como ah bueno o sea falleció en su cumpleaños en su cama solo su hermana vio el cuerpo y la enterraron entonces la transportaron a Bellas Artes ¿a la 1 de la mañana? fallece a la 1 de la mañana la encuentran al día siguiente a las 9 de la mañana ¿se murió en su cumpleaños dijiste? Simón está raro qué peda le cantaron las mañanitas y ahí viene la segunda parte y dice ay no le empezaron a gritar mordida y dijo ay yo ya se bronco aspiró con chantilly así ya yo la gelatina y bye ya es que a mí ya me cae pesado mi bolsa de dulces y me voy es que a mí los lácteos me matan y el pastel es tres leches qué cagada no mames morirte en tu cumpleaños está cabrón está muy cabrón o sea justo por eso está muy raro porque en el tema como satánico dicen que se tiene algo como verde ahí viene oh shit this shit is coming o sea si eres satánico te mueres el día que naciste no pero si hay ciertos ritos o sea como que esta chava estudiaba mucho la numerología entonces en numerología por ejemplo el número 8 es el número que nos habla de lo infinito y ella se muere a la edad de los 88 años así como puntual no mames ajá fallece a los 88 el día de su cumpleaños que también o sea está como importante así como acotar que también fue un 8 de abril 8 de abril a los 88 años entonces la numerología con el 8 es como permaneciendo como eterna vamos a decirlo pues total se muere María Félix ¿qué tiene? ok se muere y entonces todo está muy raro la mandan a Bellas Artes le hacen como su ¿cómo se llama? cuando te hacen como el velorio no o sea cuando eres famoso un homenaje le hacen su homenaje ¿con el cuerpo ahí? el cuerpo ahí pero siempre se hizo como con caja cerrada nadie más vio el cuerpo nadie más vio nada y entonces igual había un elmo cosquillas adentro ¿verdad? no sabemos se me hacen bien dudosos los velorios a caja cerrada la neta es como ¿de plano sí o no? te acercas a la caja así como ay ay malo ¿qué mamada? ¿qué pedo con eso? wow 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 fire fire si tiene cerrado o sea no murió en un accidente ni nada ¿no? pues no justo por eso es que la entierran normal o sea nadie le dice nada y su hermano Benjamín Félix del incesto no otro porque acuérdate que tenía otros 10 ahí Benjamín como que dijo estuvo raro como movieron lo del cuerpo estuvo raro como se hizo lo de la autopsia como mis dos hermanos tuvieron una relación estuvo raro estuvo raro hubo cosas raras en esa muerte entonces este chavo dice ¿saben qué? no vamos a sacar el cuerpo y vamos a hacer otra necropsia para verificar que de plano de plano no la hayan como matado ni nada ok entonces fallece sacan el cuerpo lo vuelven a checar y entonces resulta que no o sea que dicen que no que si fue por causas naturales que no saben que pedo pero hay una como vertiente que dice que no o sea que la envenenó su secretario porque pues básicamente cuando ella fallece el que se queda con la mayoría de las ganancias y las propiedades es el secretario guárdame el tweet de que te estoy diciendo que es probable que haya sido envenenada porque ahorita te cuento ¿no? que puto tweet es un señor el comentario el aporte ah un post-it ajá un post-it ok 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 un post-it entonces pasa esto está este tema de que pudo haber sido el secretario y pues ya total que dicen no todo bien causas naturales la vuelven a enterrar cuando van a sacar el cuerpo fue un super evento o sea pusieron carpas alrededor para que no se filtraran imágenes y las personas que alcanzaron a ver el cuerpo dicen que habían pasado como ocho días después de la muerte y el cuerpo seguía solo intacto o sea órganos vitales intactos la piel muy bien y también dicen oía bien oía bien rico también dicen que pati chapoy o sea pati chapoy lo dijo güey pati chapoy lo dijo en la tele y muy buena gente que le enterraron boca abajo con una cruz en la espalda que eso estuvo bien raro entonces añádeme pati chapoy lo dijo esa información viene de pati chapoy no de pati chapoy o sea de más gente de todo o sea lo que quiero decir es que medios tradicionales en la tele y otras fuentes todos aseguran que el cuerpo iba boca abajo con una cruz en la espalda que raro una cruz clavada una cruz como en la túnica pues ah que miedo era vampiro que puta verga que petiches tan raros pues María Félix total que María Félix como que o sea ven todo este tipo de cosas y dicen que pues sí o sea que estuvo raro entonces ahorita te voy a regresar a las connotaciones mágicas que tiene el momento como es que fue enterrada pero vamos a regresarnos a vamos a hacer el conteo de por qué creemos que María Félix si era satánica ok no mames lo primero es que ella abiertamente habló en televisión de que había consumido carne humana carne humana yo vi eso en un tiktok en un viaje con su hijo a Marruecos ella dice muy abiertamente que pues sí no yo lo vi aquí yo lo vi aquí Marruecos yo estaba aquí en el baño de hecho es que estaba en mi cama yo no yo aquí yo aquí yo aquí sí dijo que comió carne humana ajá que comió carne humana con su hijo y que hasta eso le supo bien padre que increíble y dijo no pues es que así son las costumbres de afuera y yo que voy a decir que no entonces así lo hizo la peor imita siendo María Félix a la perga y entonces se empezaron a hacer rumores gracias a esa entrevista de que pues bebía sangre para mantener su juventud consumía carne humana para ser tan bonita y esas cosas y que también ese mito se hizo más fuerte porque su amiga no me ayudes tanto Lucía Méndez hizo una entrevista con Adela Micha y dijo que no, sí una vez yo fui a la casa de María y me ofreció carne humana así como ¿cómo estás? un vasito de agua dijo eso carnita humana no, pero para la nariz ¿no? ¿para qué se ponga? oye, no quieres tantita carne si es esa Lucía Méndez ¿verdad? y le entendió súper mal así de ¿no quieres nariz? oye ¿le dices de que fue a Colombia güey? obsesionada con la coca ¿eh? o sea, la neta le digo ¿quieres pepsi? no sé si sabes que ese es mi apellido paterno ¿cuál? coca ¿así te apellidas? Simón no lo puedes dejar de hacer está en tu nombre solo está ahí tengo un tío que se llama Juan Crack te caería bien te caería bien ¿eh? no, no, no ¿y Mauricio Piedra? no no, sabes es un canal sí, güey y no te he presentado a Cristina mi prima Cristina Crocodile mi prima Cristina Crocodile no, me cae súper bien bien alivianada bien alivianada pero después de un rato como que ya cae mal como que después de un rato yo te quiero matar sí, pero nada no consuman primas sí, no no consuman primas está bien entonces otro de los mitos que decían que por qué era satánica María Félix es porque justo empezaron a decir que era satánica porque unos policías fueron a una casa que tenía la señora la doña la catearon en Cuernavaca ok y entonces dicen como que tenía mucho adornito y es esotérica pues teniéndole curiosa ¿no? o sea como chistoso como que decían este peo empezaron a analizar la joyería que ella cargaba con los anillos los collares tenían mucha simbología esotérica de brujería y empezaron a decir esta vieja es bruja no mames pero qué cosas o sea un diablito ya decían no hay bruja bruja, bruja satánica tiene diablitos en su casa nada pues yo supongo que tenía como calaveras mamás pues yo supongo que un tetragramatón podría ser como algún perdona para la gente que no somos brujas y lechuzas güey ¿qué es? el tetragramatón el tetragramatón ¿es el malo de transformers ese güey? hijo de perra no es uno de los símbolos más poderosos de protección en magia se dice que tiene un montón de connotaciones ahí como entre cábala hay connotaciones ahí como angelicales y en hebreo palabrillas en hebreo y es uno de los símbolos de protección más poderosos de magia también está el cuadrado de Sator que también era un cuadrado que si tú lo ponías o sea decía como Sator rotas arepa no me acuerdo que más pero la cosa es que está escrito lo puedes leer de arriba hacia abajo de izquierda a derecha y en todas las en todo el orden como que se lea igual el cuadrado Anita Lava Latina también se lee así Anita Lava Latina Anita Lava Latina Anita Lava Latina ya estoy aprendiendo con Pedro Pepepepepepepeca pica papas con un pica pacas con Pepepicas has visto los de los piojos los de con Pepepicas y es un pica no sé nunca he tenido piojos no creo total que traía como este rollo y entonces empieza como a cargar este tipo de cosas Y hay mucha gente que decía como Es que no es normal que alguien que no sea Ni siquiera se dedique a ser actriz En un año suba tanto y tan rápido Y este pedo y como que cosa que decía Cosa que cumplía, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo malis? De que dicen que el metro en la Ciudad de México Era un regalo a María Félix Te lo juro, te lo juro, güey Que la morra decía, güey, a mi mamá irme a París Porque ya decía en metro Y quien estaba a cargo de eso en ese momento dijo, ¿sabes qué? Le voy a regalar el metro a María ¿Por qué María se va con gente bien pesada de la política, güey? No, 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 no Te lo juro Todo el mundo sabe que el metro es un regalo Para los güeyes del último vagón ¿Cómo podría yo? Y el que diga que no, le he puesto una puñeta No, no te creas Entonces, ¿sucede esto así? Oye, qué locura, eh, María Félix O sea, María Félix es México, güey María Félix es México, o sea, tuvo un momento bien perro Es la novia de México a la verga, ¿no? O sea, casi, casi, güey O sea, justo es que ella... Hubo muchas veces que como que se saltó reglas Porque solo estaba muy bien conectada O sea, como que la morra... Trae retraso, yo pensé que... Ah, no No, no, no Se saltó bría reglas Ay, ¿no entendiste mi chiste? Es un chiste de mujeres Ah, espera Como comercial de sábado ¿Has visto el chiste de perrito que sería el chiste rancio? Que es un perrito que está como tosiendo nada más de... Con la rana Es la que se voltea Es la más verga, ¿no? Es la rana que se voltea No mames Oye, rana que se voltea O sea, si la conocen Que venga el programa, ¿no? O sea, esperamos ver que invitarla, ¿no? Hablar de Pedro Infante Algo así chido de ranas Bueno, sigamos Total Cuando ella... O sea, pasa este rollo De que dicen que tenía como objetillos Y como guiños a la brujería También dicen que ella era como súper amiga De una persona que se llamaba... Satanás No Yo creo que sí es satánica Se juntan mucho con un güey Le dicen el diablo El otro día me vino a comprar tenis Y yo no tengo de gallo y de cabra Me da del seis y del tres Qué cagado, ¿no? Pinche María Félix Oye, ya Perdón Te critiqué mal Te critiqué mal Perdón Es un muy buen tema Ahí estás Es un gran tema Hay una persona que se llama María Ellen Rothschild Que la familia Rothschild Es una de lo que En la teoría de Illuminatis Y lo que vemos de los sueños del mundo Es una de las familias más poderosas del mundo De las más millonarias Y de los dueños del mundo Entonces Casi como Slim Más perro O sea, Slim solo es como Hay una teoría que Slim fat Hay una teoría que dice que Las personas que salen como O sea, como en Forbes Como de las más ricas del mundo Solo pagan por aparecer ahí Y que la gente de verdad Que es más rica en el mundo Paga por no estar ahí ¿Me explico? Porque es anónimo Realmente no sabemos quiénes son dueños Sí, ¿no? ¿Qué es real? Ay, ese huevo es rico ¡Róbenme! Y viene aquí en el Oxxo este Sí, o sea, la neta Sí, no, no, no Entonces, justo es que ella Se llamaba Que también dice Las familias banqueras Te digo, más poderosas del mundo Y entonces ¿Pero ellos qué? ¿Ellos qué? ¿Qué hicieron? Eran amigos de María Ok Iban a su casa, güey Y lo que más como que Les unía a María Elén Y a María Félix Que toca, ya sé Mary y María Era el gusto por estudiar Hechicería y el tarot El tarot y el tarot Hechicería y hechicería También una de las cosas más fuertes Que le sucedieron a María Félix Es que se le relacionó con el asesinato De Rebeca Uribe Que era una poetisa y actriz Que también fue secretaria de María Por ahí de Por la pinche secretaria de esta historia, ¿no? Sí, güey, sí Como Fata Betty Muy novela, güey Muy novela Muy de allá Sí, muy cabrón Que entre 1945 y 1949 Tuvo como esta asistente Por así decirlo Y entonces Fallece esta persona Y se le vincula a María Porque justo el último día Que vieron con vida A Rebeca Ella se estaba hospedando en un hotel Y la última noche con vida Se ve a alguien Que se parece mucho físicamente A María Félix Salir de la habitación Con un cigarro ¿Será? ¿Será? Cuestionen Cuestionen Entonces Justo en ese año Donde sucede el tema con Rebeca Justo en ese año María sale a Europa Y es que le empieza a ir súper Muchísimo mejor Así, increíble Todavía más Todavía más, vergas Entonces dicen que fue como Un Como que fue un sacrificio Que ella hizo Para que le fuera a chela Y así Mató Mató a una persona Para poder pagar el favor Porque no Como el caso de Josué O sea, hablando en serio El caso de Josué Igual, ¿no? Ajá, así Lo mismo Justo así Porque justo uno de los principios De la magia Sobre todo en la magia oscura Es que para obtener Anótele Anótele bien Anótele Siento más A ver, dinos, bruja ¿Cómo le hacemos Para tener todo Matándonos a tu abuelita? Cuéntanos Primero necesitan Clor Ah, sí, no es cierto Este No Primero necesitan Un chingo de rencor A su abuela Un chingo de rencor Un sueño muy grande Una motivación Una motivación muy grande Grande Y un cuchillo Nada más Y tantita alma Hay un kit Mi alegría ahí De ¿Cómo cumplir mi sueño? Pues qué locura Entonces, por eso se hizo famosa Exacto Lo que te decía Es que justo Uno de los principios de la magia Sobre todo en la magia oscura Bueno, en general Es que la magia Funciona por intercambio siempre Para obtener Hay que dar Hay que darlo Entonces algo de una magnitud Como una carrera Así como bien exitosa A nivel así como Así cabrón Llegar a Europa y todo Todo el pedo Me estás diciendo A ver, a ver, a ver Me estás diciendo Que si Alan El niño Yo Nos ponemos las pilas Y matamos una mensa ¿Esta madre va a crecer un chingo? No, basta, basta No, porque Porque yo 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 no Yo soy tu grillo de la suerte Ah, no Ok, no Así Yo decía a otra persona Ah, ok Ya es que dijiste una mensa Y como yo estoy bien acostumbrada Así ¿Qué mensaje? No, yo no dije que tú No, no, no Ahí estás Ey Joaquín Ya sabes, eh Lapisito Cada día estás más cerca De estar aquí en esta silla Qué terrible Cada día estás más cerca De estar aquí No, güey Ya No, no Mi wiriski Rapidito Ah, no Esos son los destrampados Así yo no creo, eh Vamos a ver entonces Que, bueno Sucede esto con su asistente Dicen como Ey, está raro Le empecé muy bien Y la María estaba Tan, tan Como Conectada en ese pedo Que la dejan salir del país Siendo ella La principal sospechosa Entonces, no puedes dejar salir Un principal sospechoso De asesinato Del país Y tenía pacto Y sin pedos Salió O sea, pacto con quién Con el diablo No, pues yo creo que O sea, solo estaba bien conectada Como Pues ahí como en lo suyo, ¿no? O sea, como No mames, güey O sea, vivió la vida fácil Vivió la vida fácil, la neta O sea, a ella se le tocó el verdadero Solo por bonita y quien pudiera Y sí se pudo divorciar Y sí se pudo divorciar Sí, sí, sí No manches, güey María Félix es un ejemplo A seguir para mí Yo quiero ser María Félix Pero no puedo con esta cara, amigo Pero Ahí vamos, mira Matando perros Ahí vamos Entonces Ahí vamos Te detesto, güey Hay un libro que se llama El ocultismo en el poder Que fue un señor periodista Que se aventó una chambota De investigar el ocultismo Y la política mexicana Y figuras como poderosas en México Y todos o recurrían a santería O recurrían a otras cosas Hay un chingo Así por decir nombres Que dicen No estamos diciendo Elba Esther Gordillo Ese es el único No hay varios Seguramente hay varios Pero ese era el que me sabía Ñurca Ñurca Marcos Ñurca Marcos Política de México Esa morra Te lo juro Te lo juro que también tiene O sea, es santera O sea, hace Hechizos y todo ese rollo Pero es que justo es el rollo Dicen que empezaron como a Como a confundir De que María era satánica Porque dicen que realmente Lo que rendía Era culto a la santa muerte Entonces justo decían Que le pedían muchos favores A la niña blanca Que era como se refería a ella Oh, pues sí, sí Es la santa muerte Y entonces dicen Unos dicen que no O una niña con una niña Qué terrible Qué terrible Eso estuvo oscuro, güey No, estuvo blanca Ay, gracias a Dios El comediante la vio cerca Público difícil Público difícil Entonces Sucede esto Y ahora hay varias teorías Con respecto Voy a regresar A como dicen Que fue enterrada María Félix Boca abajo Con una cruz en la espalda No enterrada Por Dios Regresamos al final Regresamos al final Unos dicen que fue Una túnica blanca Con una tanga roja O sea, muy específico ¿Tanga? Una tanga roja Y con una corona Hay dos vertientes Hay tres Inclusive O sea, yo te voy a dar Como una teoría Que como que yo dije Podría ser Teorías de Liz Teorías Bueno, la primera teoría Es que se hizo así Porque ella Como para agradecer Como todos los favores Que la santa le hizo A lo largo de su vida El día de su muerte Que fue un número Acomodado como muy de Numerológicamente Por así decirlo Simplemente fue como Para agradecerle a la santa Y caracterizándose De ella ¿No? Entonces fue como un pago ¿No? Fue una manda Que se hizo Y así Le pidió Y la muerte cobró Otras creencias dicen Que así se hace En ciertas ramas Del satanismo Y que solo fue Como parte del rito Que a mí se me hace Un poco vacío Porque nadie te explica Bien por qué Ahora yo me puse A investigar un poquillo De qué significa Porque resulta que Si antes En otras civilizaciones Tenía un porqué De cómo enterraban A la gente O sea, en qué posición Por ejemplo Decían que Si te sepultan Por ejemplo ¿Te acuerdas que habían Estas como Por ejemplo En Egipto O así que Sepultaban a la gente Como de pie O sea, sabes Que estaban como Las momias Realmente no eran Sepultadas Pero estaban como De pie O sea Les ponían como Un palito Como las plantas ¿No? Para que no se caigan Creo que sí Entonces Se supone Que cuando alguien Está como Vamos a decir Sepultado de pie Que también era Algo que hacen Muchos los mazones Era una manera De mostrar Que eran personas Que no se doblegaban A nadie Y estaban firmes Hasta la muerte Esa era como La simbología ¿No? Alguien que Lo decían Había otros Ponía el rostro Hacia donde salía El sol Ah, ok ¿Esto por qué? Porque Ajá Para que Pusieran la cara Al sol Para No, no, no Es que voy Pusieran la cara Al sol Para saludar Al nuevo día ¿No? Ok, no manches Se van a caer ciegos Pero bueno No Qué terrible Güey Qué terrible Y boca abajo Nos decían Que también Aquí hay varias O sea Hay algunos que dicen Que era una persona Que estaba maldita Y se ponía boca abajo Para que no sacara A las personas A las demás personas O sea Para que el espíritu No regresara Por los otros vivos Ah, no mames También hay otra Que dicen Que en la antigüedad Cuando alguien fallecía Como intoxicado Envenenado O por alguna Picadura de serpiente Igual iban boca abajo Por lo mismo Para que no regresaran Por los demás vivos Ah, la verga ¿Te acuerdas Que te había dicho Que era una posibilidad Que su secretario La había envenenado? Sí Entonces O sea Hay una teoría Que puede suceder Para que no le cobraran Y todo esto Y la maldición Ahí termina Todo estuvo planadísimo Porque la neta No te mueres El día de tu cumple O sea Está bien raro Está bien raro No, es bien difícil Organizar todo eso Yo lo planeé Tres años seguidos Y ya que estoy así Siempre me sorprenden Ay, gracias Qué chido Nos quiero mucho Gracias por venir Nos quiero mucho Gracias por venir Suele acordarse hoy De mi justo hoy Justo hoy Que nací Qué mamada Hoy que estoy vivo Hoy que estoy aquí Oye Es la verga María Félix Es la verga María Félix O sea Justo como que Muchos decían No sabemos si Era como Estaba en un culto A la Santa Muerte No saben si estaba Haciendo Amanda No saben si era santería Pero sí Hizo cosas muy raras En su vida O sea Yo creo que sí Yo voto porque sí bruja No sé tú qué votas Yo creo que María Félix Era Era bonita ¿No? Estaba bonita Yo creo que estaba bonita Sí Es mi veredicto final Y otro de los rumores Este es chisme así Porque lo encontré Y me di Dije Ya Diste datos de pato y chapo Y dime lo que quieras Ya Decían Que su hermano Pablo ¿Te acuerdas del incestuoso? Dijeron que sí tuvo un hijo De su hermano Güey Cuando su hermano fallece Quién 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 La última vez que lo vieron Tenía una sierra Con sus siete delitos Mira Amenazando al mundo Te voy a merguer Siete veces Le hice Cachetadones ahí Te voy a pegar con mi tercer brazo ¿Tú así existió? Ese niño O sea, no se sabe Es un rumor Así como Vienen las alcantarillas Dicen que si gritas tres veces En una cueva Hijo de María Félix Te pones en un espejo Y gritas Hijo de María Félix Hijo de María Félix Hijo de María Félix Grita Incesto Te casas con tu prima Tu prima floja Tu prima floja Hijo de María Félix Así que ya sabes Si usted quiere con su prima Una vela Una vela Hijo de María Félix Tres veces En un espejo Apaga la luz Y Mándele Whatsapp a su primita Qué terrible Perdón Mamboca abajo Y bueno Sucede así Terrible Y ya Entonces Así sucedió Como que la señora Siempre estuvo Como en cosas Bien misteriosas Dejó un legado Bien raro Y de hecho Hay teorías que dicen Que ella también Fue parte de los Illuminati Porque se codeaba con gente O sea Hay fotos De María Con los Rothschild Que son los que te digo Que eran como esta familia De banqueros Pero con pedos Bien raros Túnicas Cuernos Pero no cuernos Así satánicos Sino ¿Has visto esta temática Illuminati? Que luego por ejemplo Viste Inside Job Como magnífica Ajá ajá ¿Viste Inside Job? Cuando representaban A los Illuminatis Sí Así mero Así Está loquísimo Así justo así Es María Félix Illuminati Entonces ¿Y tú confirmas? Yo digo que sí Bruja y Illuminati Oye entonces Amigos ¿Tú crees Que alguna vez El público Piense que nosotros Somos Illuminati? No lo sé ¿Quién sabe? Parece una panocha Ahora sí No lo sé Somos Illuminatis O del club de la panocha Pussy breakers Pussy breakers Pussy breakers Pussy breakers Cámara María Félix Eh Yo estoy en diga Oh no Si no quieres no Si no quieres no Arriba el diablo Arriba el diablo Qué chido Hoy voy a dormir boca abajo Voy a dormir boca abajo Van a llevarme Pero si la cruza la espalda No más los calzones rojos Mira Uy Qué buen pretexto Para ponerme mi tanga roja Y dormir en mi ataúd nuevo Cámara Qué chido Ahí estás ¿Quieres decir algo Para terminar este episodio? Pues nada Agradecer al público ¡Eh! ¡Espérense! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ya no hay tiempo! ¡Ey! Listo ¡Ey chavos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Mis redes sociales! ¡Mis redes son! ¡No! ¡Ya! ¡Ey! ¡Esto es importante! ¡Ya! ¡No mamen! Güey Es que no saben parar Güey No saben parar Güey Los odio Güey Redes sociales Tus redes A mí me pueden encontrar como Arroba Liz Zerón Liz con doble Z Zerón con C O como Arroba Ser Brujes lo Máximo Lecturas de Tarot www.serbrujelomáximo.com A mí me pueden ¡No! ¡Mis redes sociales! ¡A mí me pueden encontrar! ¡No! ¡Ya! ¡Ey! Porque tenemos niños en producción Güey Les parece Kindergarten aquí Güey Hasta se sienten contentos Sí Con su cara de idiotas Güey Sí Ay güey A ver A mí me pueden encontrar en Instagram Como Arroba Lando Ibarra En Instagram No le entiendo a las otras Síganme en esa Y aparte En nuestros canales de YouTube Síganos en El Ser Brujes lo Máximo Arroba Lando Ibarra Y también sigan a Pandemonio En Instagram Ah sí Arroba Pandemonio.com Podcast Ahí luego subimos memes Subimos clips chistosos Están cagados los memes Luego si hay como cosas Que no podemos poner por copyright Aquí de los casos Se mandan allá Sí justo Y también estén pendientes Porque si tú En octubre Estás en Tijuana Mérida Puebla Eh Júpiter Júpiter Pues qué pendejo No Tampico Tampico También este Tampico Ah huevo Tampico Tampoco Tampico ¿Qué va a haber Lizerón? ¿Qué va a habrá? Probablemente Si usted sigue compartiendo El contenido de este podcast Nosotros vamos a ir a visitarlo Su ciudad ¿Sí? ¿Vamos a ir hasta allá? ¿Esos pinches ranchos horribles? ¡Me encantaría! Vamos a estar allá Entonces Compartan el podcast Consuman el podcast Y estén pendientes Porque en octubre Es muy probable Que andamos por esos rumbos Y también Ya no se olviden Ya les dijimos Cada semana Sale un episodio En cada canal Este salió En el canal de Liz Ajá Si es que pasó Si no Salió en el canal mío Igual en la descripción Está el link con todos Ahí están los dos canales Pero vamos a seguir Un episodio Tú los unos Yo dos Luego tres Luego cuatro O sea yo en pares Vamos a contar hasta el cien ¿Eh? Joaquín Borra eso No seas cabrón ¿Eh? Yo todos los episodios Con número en par Van conmigo Los de número par Van con Lando Así como Los nones Y los ninis Los ninis van con Lando Y ya Entonces Nada más es eso Muchas gracias A Feliz Producciones Por hacer posible esto A nuestros productores Joaquín El Alan Lo vamos a decir Porque si no van a poner Las plecas al mismo tiempo Sí El Joaquín Gracias Joaquín El Alan Y para finalizar Ahora sí Gracias al público Nos supera ¡Gracias!